Antes de ser actriz porno, ¿qué querías ser de pequeña? Bueno, pues si, de pequeña yo quería ser puta. Hay alguna razón. ¿Pero qué pasa, Romeo? ¿Sabes mosto papi, TV? Javi Toscons, Brianna Banderas. 30.000 likes para la siguiente persona. Sabéis que cumplo, os traigo lo que pedís. ¿Vale? Decidme ahí abajo quién queréis que traiga. Aquí. Ah, también importante, importante, importante. Mi madre siempre me educó diciéndome, hijo, no está muy bien pedir. Pero peor sería robar. Así que, por favor, vete a seguirme en Instagram, por favor. Te lo pido. Gracias. Sígueme en Instagram porque yo soy el negro favorito de tu negro favorito. Y dicho esto... ¡Empecemos! Señorita Brianna Banderas, encantada en tenerte en Hábitos con Mosto Papi. Ya que la gente te ha pedido, pues yo... Yo te tenía que traer, yo te tenía que traer. Yo te tenía que traer, ¿qué tal? Hola, muy bien. Muy bien, todo bien, todo correcto. Sí. ¿Puedes explicar para la gente que no te conozca quién es Brianna Banderas? Pues soy actriz porno. Soy rusa. Tengo 23 años, vivo en Barcelona. Y pues soy mujer de Marco Banderas. Vale. Brianna, ¿estás preparada? ¿Estás preparada? Sí. Vale, yo voy ya, ¿eh? Yo voy ya, ¿vale? Luego no te arrepientas. Yo voy ya. ¿A qué edad te masturbaste por primera vez? Pues no me recuerdo cuántos años tenía, ¿eh? ¿Más o menos? Pues no sé, con 10, quizás 11, empecé a probar a masturbarme un poco, a descubrir mi cuerpo, y luego fui aprendiendo y así. Poco a poquillo. Sí. ¿Cogiste algún instrumento o era que te rozabas o cómo hacías? ¿Cuál era la estrategia? Sí, con la mano o una vez, no sé cuándo tenía que ser 15 años, una vez con un plátano. Y luego ya con 19 años creo que ya compré un vibrador. Vale, vale. O sea, la evolución fue 11 años, mano. 15 años, plátano. Y 19 años, vibrador. Vale. Eso es. Vale. Vale. ¿Hay algo que no harías en la cama? Uf, no sé, ya hice tantas cosas. Algo que digas. Eso no, yo hago mucho. Pues no sé, quizás no haría un triple anal. Un triple anal. Un doble, un doble sí. Un doble ya lo hice. Entonces, bueno, triple no es, no. Demasiado. A ver, pero igual has hecho un doble con penes muy grandes. Igual un triple con penes normales, podría ser. Eh, no lo sé, me lo tendría que pensar. Buah, yo solo imaginármelo, imaginar a tres tíos intentando meter su peña. Es que es muy difícil, ¿sabes? Es muy incómodo porque estás tan cerca. Claro, ¿qué postura haces para que haya tres tíos ahí? Eso es muy difícil. ¿Cuál es la parte favorita de tu cuerpo? Mi culo. ¿Tu culo? Claro. ¿Por qué tu culo? Porque es lo que más dinero me da, no sé. Que sepáis que, bueno, tiene ahí su only fans. Si queréis ver su culo, vais ahí y vosotros también podéis opinar, ¿vale? Muy pocas chicas, cuando yo hago entrevistas en la calle, dicen que chupan culos. Entonces, yo quiero saber si a ti te gusta hacerlo. No, a mí no me gusta, pero tampoco me les gusta. O sea, si de repente, pues te dicen, chúpame el culo, lo harías, pero en plan, porque te gusta a ti, ¿eh? Porque si no, pfff. O sea, mi pareja podría gustar esto, sí que lo haría, ¿eh? Pero a mi marido no le gusta esto y pues no. Ah, vale, vale. Oh, joder, qué romántica. Sí. O sea, yo por mi pareja, lo que sea, si le gusta que le chupe el culo, se lo chupo. Claro. Una buena mamada, ¿cuánto tiene que durar para ti? Para mí, yo no tengo polla, ¿eh? No sé, lo que te va a durar, lo que le gusta al chico, ¿no? Porque yo me he fijado que muchas pelis porno, pues empiezan siempre con una mamada y tal. Y veo que hay escenas que duran igual 10 minutos, otras 5, otras igual 15. Entonces, ¿crees que hay como un... como en la vida real un, yo qué sé, 10 minutos? Antes de que me metas el pene, te la chupo 10 minutillos o 5. Yo si me pongo a chupar a alguien, no pongo a ir temporizador, ¿sabes? No sé. Buena respuesta, me ha gustado, me ha gustado, me ha gustado. Yo para chuparse a alguien no pongo temporizador, me ha gustado, me ha gustado. Antes de ser actriz porno, ¿qué quería ser de pequeña? Bueno, pues si, de pequeña yo quería ser puta. ¿Hay alguna razón? Sí, porque me gustaba una serie que yo miraba y ahí las dos chicas, una era puta y otra era actriz porno, y entonces me gustaba mucho, yo quería ser como ellas. ¿A qué edad estamos hablando? 14, 15, por ahí. ¿14, 15 años? Yo creo que menos, creo que quizás 13, 12. ¿Con 12 años? ¿Tú querías ser de mayor? Claro, es porque con 15 ya empecé a hacerlo, entonces fue antes. Ahora te voy a decir una cosa que se dice mucho en mi canal, ¿vale? En mi canal la gente me envía audios hablándome de sus besos, ¿vale? Y hay uno que se llama el beso blanco. Y te voy a explicar de qué va el beso blanco. El beso blanco significa que el chico acaba en tu boca y luego os besáis. ¿Tú harías el beso blanco? Eh, sí. Sí, ¿no? Ah, creo que ya lo hice, ¿eh? Vale, vale. No, no me lo esperaba. No sabía que se llama así, pero sí que lo hice. El beso blanco. Vale, 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 vale. Has hecho el beso blanco. Vale, vale, vale. Ok, ok, ok. ¿Por delante o por detrás? ¿Por detrás? ¿Máximo de personas con los que has hecho una escena? Cinco. ¿A qué edad perdiste la virginidad? Quince. ¿En la cara o en la boca? En la boca. ¿Que te escupan en la cara o en la boca? En la cara. ¿Follar o hacer el amor? Hacer el amor. ¿Te masturbas mucho? Sí. ¿Hoy te has masturbado? No. ¿Negros o blancos? Todos. Todos. Vale. Ahora te envía un audio al WhatsApp y me gustaría que lo oyeses y que me dieses tu opinión. Vale. Hola, mosto. Bueno, te voy a contar una cosa que me pasó hace un tiempo. Y, bueno, pues anda, pues yo estaba chupándose la uno, ¿no? Normal, ¿sabes? Y me dijo, chúpame los huevos. Y yo, claro, nunca lo había hecho. Y dije, bueno, pues ¿por qué no? Hay que probar de todo. Total, que yo se los fui a chupar y es que lo olían fatal. Pero fatal, pero fatal. Yo no sé qué le había pasado, pero la polla en sí no olía nada. Pero los huevos le olían a mierda, pero mierda, mierda. Y, pues nada, pues yo seguí, ¿sabes? No sé por qué no sabía qué hacer, pero es que no sé qué le había pasado. O si no se había duchado, o se había limpio mal el ojete o algo, porque te lo juro, fatal. Vale, Brianna, ¿tú qué harías en ese caso? Pues lo mandaría a ducharse, ¿no? No sé, ¿qué más se puede hacer en este caso? Coges y le dices, amigo. Dúchate. Ya. Pero lo raro es que el pene no lo olía mal, solo los huevos. O sea, no sé. No sé, igual se había limpiado con el papel higiénico hacia delante o... Vale, vale. Hace poco subiste a tu Twitter teniendo sexo con un cliente. ¿Eso qué significa? Es que vino un chico y quiso grabar un vídeo conmigo. Y, pues, a él no le importaba que lo vendiera mi OnlyFans. O sea, el chico quería grabar contigo. Sí. Y te pagó por tener una escena contigo. No, me pagó por estar conmigo. Ah, o sea, te pagó por sexo. Sí. Pero él quería grabar vídeo y, pues, y... El chico quería que yo lo subiera también a mis páginas. Entonces, ¿se te puede pagar para tener sexo contigo? Sí. Sí. Pero mira, es muy importante que el chico me firmó contrato. O sea, no es que... Ah, claro, claro, claro. Obvio. Con foto, foto, DNI, contrato, todo bien hecho. Porque no quiero tener problemas. Sí, sí. Eso es, sí. Con DNI, todo. No, no, todo legal. Obviamente, todo legal, todo legal. Brianna, te toca, te toca. Esto es lo que la gente espera. La pregunta que me tienes que hacer tú a mí. ¿Te acostarías con un hombre por un millón de euros? ¡Hostias! Mira, mira, gente, gente que ve mis vídeos. Yo me acostaría por un hombre... Creo que hasta... Hasta por cien mil. Yo también. Yo también. Brianna, antes de acabar la entrevista, me gustaría que nomines a la siguiente persona que quiere que aparezca aquí. Aunque creo que lo tienes... Tiene que ser claro. Pero bueno, ¿a quién quieres nominar para que aparezca aquí? A mi marido. Señor Marco Banderas, me gustaría tenerte en Hábitos con Mosto Papi. Así que... Te espero aquí porque tenemos que hablar. Tenemos que hablar. Quiero saber qué tipo de sexo le das, ¿vale? Tú y yo tenemos que hablar, ¿vale? Que ha sido un placer tenerte aquí. ¿Qué tal te lo has pasado? ¿Ha estado bien? ¿Todo correcto? Sí, muy bien. Muy bien. En persona también soy majo. O sea, tú y yo nos conocemos en persona y soy majo, ¿no? Soy majo. Y bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Ya sabéis, suscribiros. Suscribiros, que es... Moito, moito importante, ¿vale? Por favor, suscríbete porque eso me ayuda bastante. Briana, gracias por aceptar la entrevista y hemos pasado un buen rato. Me has dejado un poco en shock, pero hemos pasado un buen rato porque es MostopapiTV, el negro que te la sube en YouTube. Cuando me ves, tío, piensas que estoy por las nubes. Pogba en la Juve, Mostopapi, hurra. Ven, rapea lo que se te ocurra. Ella siempre llama a las 7 de la mañana Que no va pa' clase Que quiere irse pa' mi cama Ella me lo enrola Y yo trepando en su falda Sus ojitos rojos Siempre me miran con ganas ¡Suscríbete! Gracias por ver el video